No te voy a negar que la primera vez que te fuiste doliste en serio Me volviste a llamar y caí otra vez en la trampa del mismo juego Yo no quise entender que tú no puedes ver cuando tienes amor del bueno Debería aceptar que ese no es mi lugar y alejarme de nuevo No te odio, porque odiarte es sentir algo por ti Yo estoy tranquilo y no lo escondo, solo vengo a decirte Que si me vas a buscar, ¿por qué no haces chingas a tu madre? No te odio, porque odiarte es sentir algo por ti Y ahora eres tú quien me ve por la tele Yo estoy tranquilo y no lo escondo, solo vengo a decirte Que si me vas a buscar, ¿por qué no haces chingas a tu madre? Que si me vas a buscar, ¿por qué no haces chingas a tu madre? Porque ya es tarde, para pedirme otra vez que te ame Ya la cagaste, aquí no hay nada que yo pueda darte Me lastimaste, no sé ni cómo tienes cara para hablarme Si te da por buscar a alguien pa' molestar, ¿por qué no haces chingas a tu madre? Yo estoy tranquilo y no lo escondo, solo vengo a buscar a alguien pa' molestar, ¿por qué no haces chingas a tu madre?